Deportes El actual campeón del fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México, quedó eliminado de Barranquilla 2018 tras empatar 1-1 con Haití en el último duelo de la fase de grupos en el Estadio Romelio Martínez. Dio inicio a la 31ª edición de los eventos deportivos de la Sección 73 que lleva a cabo el Comité Ejecutivo Seccional 2017-2020 y el Comité de Eventos Deportivos de la Sección 73. Vámonos con el béisbol porque los guerreros de Oaxaca buscarán quedarse con la serie en casa esta noche ante los Olmecas de Tabasco. Los guerreros de Oaxaca vencieron 8 carreras por 3 a los Olmecas de Tabasco en lo que fue el segundo juego de la serie. El jugador del partido fue Junieski Betancur al batear de 4-2 con 4 carreras producidas. El pitcher vencedor fue Rudy Acosta. Recuerde que hoy a las 19 horas se decide quién se queda con la serie. Y en el deporte de la mente este fin de semana se efectuará la Copa Benito Juárez de Ajedrez, la cual repartirá una bolsa de 50 mil pesos entre todos los ganadores. Un gran atractivo para los grandes maestros del país que ya se están inscribiendo. Esto nos indicó el presidente de la asociación, Sergio Sánchez Martínez. Recuerden que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de julio. Y pues es el torneo más grande que tenemos los oaxaqueños. Todas las regiones ya lo tienen considerado, lo tienen contemplado. Ya tenemos jugadores inscritos de Chiapas, de Guerrero, de Veracruz, del Distrito Federal y los jugadores locales que augura hacer un buen torneo de ajedrez. Es de Información Deportiva, les recuerdo, mi nombre es Gerardo Ale y tenemos una cita el día de mañana en el Noticiero Matutí. Deportes